Muy contento por estos 100 partidos, la verdad que es muy emocionante para mí cumplir esa cifra. Esto es América, ¿no? Luchar hasta el final, entregar hasta lo que no tenés, porque la afición está llena hasta el último momento y te obliga a dar un poquito más. Me lo dedico a mí, primero que nada, por el esfuerzo, el sacrificio que uno hace, también a mi familia, a mi novia, a mis amigos, los más cercanos, que son pocos, pero buenos, como decimos, y nada, a la gente cercana a mí, a mis compañeros, a la gente del club, porque sin ellos no se podía lograr un número muy grande de partidos, ¿verdad? Y nada, felicidad, felicidad enorme. Por supuesto de la afición, te queremos entregar este merecido reconocimiento por tus 100 partidos oficiales jugando la batalla de marco. Bueno, me felicito. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Vamos por más, si Dios quiere. No, sabíamos que Santos es un gran equipo, también pasa por un momento futbolístico muy bueno, sabemos los jugadores que tienen, de una gran jerarquía, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero estábamos en nuestra casa, teníamos que hacernos respetar, pero bueno, nos encontramos con un resultado en contra, que supimos ir de atrás con fútbol y también con garras, lo supimos llevar adelante y lo supimos afrontar de buena manera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sério, sério, sério! Minuto cero, dale. Siempre cuando nos hacen un gol rival duele, y más estar en la banca duele, se sufre. Se sufre más que estar adentro, creo yo, porque uno siempre quiere ayudar, pero saben que sé que los once que entran dejan todo, nadie quiere que no hagan gol, pero a veces, bueno, hay que sobrepasar esos detalles, corregir más bien esos detalles que no pueden costar caro. Y nada, uno trata de apoyar siempre la banca, porque sabe que los compañeros van a dejar todo, van a buscar el empate, y es lo que fue, ¿no? Nos hicieron un gol y creo que a los minutos ya lo empatamos. derrotado nunca, menos con esta camiseta no tenés que sentirte nunca derrotado, ni mucho menos. Sí que era una diferencia de dos goles, era bastante, pero el América se caracteriza por luchar hasta lo último, y es lo que hicimos y nada, logramos el empate de último minuto. sabíamos que quedaba un poquito, que se podía lograr, que se podía lograr, nos pusimos el objetivo de luchar hasta el final y se dio. Euforia total, felicidad, de todo un poco se te cruza por la cabeza de tener un resultado alverso de dos goles y poder empatarlo de último minuto. Yo, nada, corrí hacia mis compañeros que venían de la banca, saltaron hacia el campo de juego, y nada, los fui a abrazar porque fue un momento de desahogo para todos, porque estábamos perdiendo en casa, que a nadie nos gusta, hay que respetar el estadio azteca, lo tenemos que hacer respetar y nada, fue un desahogo total. ¡Gracias!